Sorpresa, mi amor ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí en mi casa? ¡Cállate! ¡Te voy a pedir que te vayas de mi casa ahora! ¡Cállate! Yo... Yo solo quiero... ¿Qué? No sé para qué... ¡Despiértate! 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 ¡Te tienes que ir de mi casa! ¡Despiértate! ¡Te digo que te... ¡Despiértate! ¡Ay! ¡Te digo que te vayas de mi casa! ¡Despiértate! ¿Y tú... ¿Y tú qué haces en mi casa? ¡En mi casa! ¡Este es mi casa! ¡Y tú eres el destino! ¡Quiero que te vayas! ¡O lleva a la policía! ¡No, no, no! ¡Este es mi casa! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Solo quiero que me hagas un favor! ¡Abre bien los ojos! Si es verdad, estando en mi casa... ¡Yo no tengo gustos tan feos! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Quiero que te vayas! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡No sé por qué estás tan molesta! ¡Ya me voy a ir! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Por qué no te has ido? ¡Lo estoy intentando! ¿Qué no ves que tu puerta no sirve? No, pero quítate. Lo haré yo. ¿Sabes qué hiciste? ¡Trabaste la puerta! No es culpa mía que tu puerta no sirva. No, no, no. ¡Todo esto es tu culpa! ¡Lo arruinaste todo! Esto está delicioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo estoy comiendo. Igual hasta que llegue tu esposo esto ya se enfría. ¡Estás arruinando mi aniversario! No, no. Yo no estoy arruinando nada. Además, deberías agradecerme. Esto está demasiado rico. No creo que a tu esposo le importe mucho. Tú no sabes de lo que hablas. Mira todo lo que hiciste. ¿Y él dónde está? ¿Por qué no está contigo? Tú no eres nadie para venir a hablar de esa manera a mi esposa. Él es un hombre muy amable y sobre todo muy trabajador. Me da todo. Solo que ahora se le hizo un poco tarde. Se le hizo tarde. En su aniversario. Te dejó sola en su aniversario. Una chica tan linda como tú. No te pongas así, yo solo quería decirte que eres una gran cocinera. ¿Te vas a sonrojar? ¿A poco tu esposo no te dice palabras bonitas? No. No. A diferencia de ti, él sabe cuando quedarse callado. Yo solo digo lo que pienso. Y pienso que eres una mujer muy linda e increíble. Yo pienso que estás borracho. Pero tienes razón. La comida está fría. Sebastián no va a querer así. Pero eso no quita que seas insoportable de repente. ¿Ok? Sí, entiendo. No sé qué es lo que está pasando, pero este chico, además de hacerme enojar, fue capaz de decir todo lo que nadie me dijo en tan solo 5 minutos. Es extraño, pero a la vez muy lindo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a cenar, que no. Y pues se me hizo muy triste estar comiendo juntos y estar tan alejados. Salud. 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 Oye. Te tienes que ir. Si gustas puedes salir por la ventana del patio. Es que Sebastián no tarda en llegar Y tengo que hacer de nuevo la cena Sabes Él tiene la culpa por llegar tarde A ver, él puede llegar a la hora que él quiera Trabaja Y lo hace para mantenerme ¿Qué acaso vives en la edad de piedra? Tú no necesitas que nadie te mantenga Y mucho menos quedarte aquí en la casa Tú no sabes nada Yo lo sé todo Yo soy tu vecino, escucho todo Ah, pues sí, pero Pero eso es algo que a ti no te importa ¿Sabes por qué no vino tu aniversario? Porque supongo que debe estar con otra persona Y tú estás aquí, sola En la casa, como una empleada Pues esa es la vida que yo quise Yo la elegí No te metas Por favor, deja de ser tan tonta Pues aquí el único tonto eres tú El que se emborrachó eres tú Como siempre, todos los días Te equivocaste de casa Pues sí, puede que sea un tonto borracho Pero al menos Al menos yo tengo amor propio Eso sí Ay, si ves que no puedes hacer nada bien Vámonos Quiero que sepas Que si yo estoy aquí Es porque quiero No, no, no Es Sebastián Escúchame, Sebastián Tienes que esconderte Te pido Ok Te vas a meter aquí Y no hagas ruido Por favor ¿Qué? Sí ¿Y por qué no sirve la puerta? Mi amor Es que ya le hablé al cerrajero Pero aún no ha llegado Obvio que no va a venir No sirve esta porquería ¿Entendiste? Sí, 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 te entendí Dime al menos que la comida está hecha Mi amor Feliz aniversario Aporte de C*** Eres una sorda La comida está lista ¿Sí o no? Mi amor Pero es que No, no es que nada Lo único que te pido Es que cuando venga del trabajo La comida esté servida Y yo Yo también valgo No es que valgas No eres ni Muy joven Ni atractiva Eres aún aburrida Una patética ¡Cabaza! Deja de tratarla así ¿Qué es aquí, imbécil? ¿Qué no escuchaste? ¡Respétala! Maritza Vámonos Tú no tienes Por qué pasar por todo esto Vaya, vaya Lo has conseguido A un amante ¡No la vuelvas a tocar, imbécil! Será mejor que te largas De mi casa O si no ¿O qué? Ya basta Robert Será mejor que te vayas Mi lugar es aquí Por favor Retírate Ya lo escuchaste Lárgate ¡Lárgate, mi mano! ¡Lárgate! ¡Suéltame, imbécil! Sebastián, ya Maritza No tienes por qué vivir así Hace rato vi cómo me sonreías Y sentí que era especial para ti también ¡Por Dios! ¿Quién es este payaso? ¿Y por qué habla tanta babosada, Maritza? Maritza Yo siento que el destino Quiso que estuviéramos juntos Por eso fue que me confundí de puerta ¡Ay, Robert! Robert ¿Qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? Soy su esposa Ahí está Tu héroe Mira cómo resultó de ser Una joyita Este ha sido el peor día de mi vida Soy una tonta ¿Cómo pude pensar que un completo extraño Viniera a cambiar mi vida? Oye ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste con tu esposa? Ex esposa Lady Siempre me engañaba Mira Se suponía que ella Se iba de viaje Y cuando regresaba No quería ni ver Por eso es que tomaba tanto Porque pensaba que me iba a ayudar Pero Al final me di cuenta Que lo que necesitaba Era conocer a alguien como tú Puede parecer tonto Pero Pero yo creo que la vida Nos quiso juntar Y yo quiero Conocerte más Porque eres una mujer increíble Y después de ese día Tonto Mucho Todo Tonto Todo nej